Acaban de anunciar el primer clásico tapatío que se va a estar jugando en Estados Unidos, se va a jugar en Los Ángeles, California, en el BMO Stadium, que es el estadio del LAFC, ahí voy a estar para alentar al rojinegro, déjenme saber en los comentarios a quién voy a ver ahí, no hay ninguna duda, ahí voy a estar, aunque sea amistoso, un clásico tapatío es un clásico tapatío. ¿Qué onda fiel? Los saluda Johan Osegueda, bienvenidos al deporte rojinegro, aparentemente el Atlas colaboró con otra marca, aparte de Call of Duty, colaboró con la marca New Era, que es una marca muy popular de cachuchas acá en Estados Unidos, no sé qué tan grande sea en México, pero acá sí es muy popular, hicieron unas cachuchas chingonsísimas cabrón, a todos le encantaron, lo malo es que se les gustó. Es que están bien caras, y entiendo que el amor al equipo dice que no debería de importar el precio que le ponen a las cosas, pero tampoco no nos van a ser sus pendejos, ni que fuéramos chivistas que se van a quedar sin tragar por una puta jersey del chícharo. Por si no lo saben, el Atlas se va a enfrentar a los Bravos de Ciudad Juárez en lo que es la jornada 3 de la Liga MX, este es un juego muy ganable, esto se tiene que ganar, ya se perdonó contra Necaxa, ya se perdonó contra Cholos, esto se tiene que ganar a huevo, ya tiene que llegar el primer triunfo de este torneo. Y las rojinegras volvieron a golear, pero esta vez al Necaxa, pinche partidazo, quedaron 3 goles por 2, vienen de chingar 3 goles por 1 al Mazatlán, así que ya van 2 goleadas consecutivas, bastante bien, hasta ahorita están en la posición 10, con 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate. Y lamentablemente voy a terminar este video con malas noticias, porque Juan Manuel Zapata se lesionó, aparentemente va a estar fuera 2 semanas, se va a perder el juego contra Juárez y el de Pachuca, y posiblemente el de Santos también, ojalá y no, ojalá y se recupere, les recuerdo que el torneo pasado fue de lo más importante, así que esperemos que se recupere rápido. Cholos